En Maryland ya no hay Y el único que está, está en Frederick Así que, ¿quieres a papi? Dale un besito Vinimos en un área de descanso ¿Estás bien, papá? Ok, papi ¿Está bonito para allá? ¿Te gusta mirar? ¿Tú sí sabes? Así, vente ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! Dale uno a él, le da a papá Mira, mira qué bonito Vamos a echarle agua No Ok, échale Aquí no Échale Venganme, ¿cómo se hace? ¡Vá! ¡Venganme! 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 Henry no quiere que la molestes ¡Tienes muchos! Yo no quiero tres, cuatro, cuatro ¡Mamí! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Un sandwich! ¡Mamá! ¿Está bien rico? ¡En pan! ¡Italo derajos! ¡Sí! ¡Sí sañé! ¡Buen en pan! ¡Ay oh no! ¡Ay oh no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow ¡AY! ¡Sí sa 설마! ¡Kiaikai! Gracias por ver el video.